Apenas 14 pesos quedaron en la cuenta. Alfredo no lo logra asimilar. A su medio hermano Leopoldo Buré Cordero le retiraron todo lo que mantenía en su cuenta Ruth. Esto tras llegar a un establecimiento de larga estadía para adultos mayores, el ELEAM, ubicado en San Javier. Me dice, oye hermano, en el hogar me sacaron todo el dinero que tenía, que eran casi dos millones de pesos de pensiones que él iba juntando, juntando. Denuncia en contra del ELEAM San Sebastián, que cuida a 10 ancianos de esta comuna. Un recinto al que llegó su familiar de 69 años, tras permanecer alejado de él e internado en el hospital de la misma ciudad. Centro de salud que lo trajo hasta acá. He sacado aproximadamente como 600 y tantos mil pesos o menos, que es más por alimentación de él y pagar el cuidado de sus trabajadores igual. Que acá tiene una tensa encargada, las cuidadoras. Cambio de clave que se realizó en Banco Estado y que luego permitió una serie de giros y compras, que superan seis veces el valor de la mensualidad del recinto establecida en 300 mil pesos, para personas sin redes familiares. Tal como se creía, era este caso. El señor le dije, si te gusta, se le lleva a su hermanito, no hay problema. Usted viene y retira a Leopoldo, y yo le entrego la patata de tiro que dio a mi. Y él no quiere dar menudo de cuenta, nada, porque no se quiere hacer cargo. Cuidados del adulto mayor que podrían realizarse en Bio Bio, región en donde vive su hermano, pero que todavía no es una opción debido a las descompensaciones y desvanecimientos constantes asociados a la epilepsia con la que vive. Él accedió a que devolvía el dinero siempre y cuando se sacara a mi hermano de ahí. Como yo no me puedo hacer cargo, es el hospital el que tiene que reintegrarlo y para buscar un nuevo hogar para él. Solicitud de este hombre que se sumará a la revisión de antecedentes de este recinto, que según la web de eliamchile.cl no cuenta con resolución sanitaria vigente, al igual que otros tres hogares instalados en la misma comuna. Ya nos encontramos trabajando de manera articulada con la Seremía de Salud, a quien les corresponde fiscalizar a estas residencias, en donde nos vamos a sumar una apuntada de fiscalización para hacer un seguimiento a este caso en particular. Denuncia que fue derivada la fiscalía y que se espera permite investigar si esto constituye o no una posible estafa y o apropiación indebida de recursos al interior de este eliam privado.